Bueno, caso interesante con Renault Duster, las RPM de este carro estaban fluctuando muchísimo. Este es un taller mecánico, me llamaron para hacer este servicio y resulta que estaba fluctuando muchísimo. El mecánico que lo trabajó se dio cuenta que el CKP estaba un poco suelto y no tenía el tornillo. Entonces, colocó el CKP, colocó el tornillo. El carro anteriormente daba batalla para encender, ahora no. Entonces, lo que pasó es que le puso el tornillo y ahora sí está funcionando correctamente a nivel de encendido. Ya no batalla para encendido, pero ahora, ¿cuál era el problema? Que fluctuaban mucho las RPM, fluctuaban muchísimo. Entonces, me llamaron a mí porque tenía este problema. ¿Y cuál fue la solución? Sencilla. Ya les explico para que tengan una idea. Primero teníamos una fuga de vacío en esta área. Aquí normalmente va un O-ring que se encarga de sellar esta parte de esta tubería que viene, por lo general, del canister. Acá había una fuga de vacío. Se corrigió la fuga de vacío. El vehículo bajó las RPM, pero tenía todavía un salto. Un salto como en las RPM, como de descontrol. ¿Sí? ¿Qué hicimos? Como obviamente habían tocado el tema ya del CKP y habían limpio el cuerpo de aceleración, ¿qué hicimos? Hicimos un aprendizaje de la corona dentada. Hicimos un aprendizaje del cuerpo de aceleración. Borramos valores adaptativos en las funciones especiales. Borramos todos los códigos. Encendimos el vehículo. Y adiós. Listo. Ya quedó solucionado este caso. Se los dejo como un tip importante ahí. Lo tengan muy en cuenta, amigos.